de su cuenta oficial en Twitter, la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez, quien detalló que todos los casos detectados son de transmisión comunitaria. Los casos se encuentran distribuidos en el territorio nacional de la siguiente manera. Zulia 152, Sucre 126, Apure 114, Yaracuy 106, Carabobo 91, Monaga 53, Falcón 50, Anzuategui 43, Varinas 37, Caracas 31, Bolívar 25, Huarico 20, Amazonas 10, Portuguesa 8, Nueva Esparta 7, Miranda 7, Lara 6, La Guaira 2, Delta Macuro y Aragua, con un caso cada uno respectivamente. Por otra parte, la vicepresidenta informó el lamentable fallecimiento de 13 hombres y dos mujeres a causa del coronavirus. De esta manera, el total de casos registrados en el país se elevan a 211,838 confirmados, con 14,106 casos activos y un total de 195,380 personas recuperadas. Vamos a revisar información que aparece en la página web deluniversal.com y que tiene que ver con las regiones del país. En Lara serán aplicadas 3,000 dosis de vacunas a los adultos mayores. En una primera fase, 3,000 dosis de vacunas Sputnik V serán aplicadas a los adultos mayores de Lara. En una primera etapa, destinada a las personas que aparecen en el censo realizado por el sistema patria y los listados entregados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, así lo informó el gobernador Adolfo Pereira. En esta primera fase, que se ejecuta en el Hospital Juan Daza Pereira, serán inmunizados los adultos mayores que disponen del carnet de la patria y posteriormente todos los demás que no cuentan con esa identificación, aseguró el mandatario regional. Igualmente dijo que fue enviado el listado del sector salud privado porque no se trabajará por el sistema patrio, sino también por los listados enviados para la inclusión de todos por igual y recalcó que al mismo tiempo se continúa la vacunación a los trabajadores de la salud de más de 60 años jubilados y retirados que siguen laborando. Vamos ahora al Táchira, allí el alcalde del municipio de Capacho Viejo, Rogelio Ontíveros, señaló que en el marco de la jornada de vacunación de las Américas llegaron a la jurisdicción 2.500 dosis de poliomelitis, pentavalente, trivalente, fiebre amarilla, toxoide y hepatitis B. Ontíveros destacó que la vacunación se realiza de forma gratuita y permanente en todo el municipio. Hoy nos encontramos en el sector Cedralito, parroquia capital del municipio de Capacho Viejo, donde nos encontramos con todo nuestro personal médico del CDI, personal tanto venezolano como cubano desplegados en la comunidad, haciendo entrega de medicamentos, plan de vacunación que tenemos en nuestro municipio, que es el plan contra la fiebre amarilla, toxoide y cauno, de todos los medicamentos necesarios para el bienestar de nuestra comunidad. Aquí, porque en una zona rural, han estado llegando poco a poco cada una de la comunidad, estamos atendiendo durante todo el día en esta jornada médica asistencial. Ontíveros destacó que todos los fines de semana realizan jornadas médicas para poder beneficiar a las 75 comunidades que conforman al municipio de Capacho Viejo. Desde el estado Táchira, Francis Gámez, Globovisión. Vamos ahora a Yaracuy, específicamente al municipio Peña. Allí habilitaron dos consultorios para la atención de los habitantes de las zonas rurales. Con la reinauguración del consultorio tipo 2 José Gregorio Hernández y el consultorio tipo 1 El Cardón de la Parroquia San Andrés, los habitantes cuentan con diferentes servicios como ginecología e inmunización. Así lo manifestó el alcalde del municipio Peña, Juan Parada. Centro de Salud, donde hemos ampliado la infraestructura para ampliar los servicios. Estamos comprometidos con la salud de nuestro pueblo y aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos difíciles, nosotros seguiremos haciendo las inversiones oportunas y necesarias para garantizarle, y además que es un principio ético, la salud a nuestro pueblo. El director de Corpo Salud, Ramón Trejo, indicó que es un trabajo en conjunto entre las autoridades para atender a las comunidades de la parroquia. A la reinauguración de este consultorio tipo 2, que va a dar beneficio a 13 comunidades para lograr que toda la salud llegue a todos los rincones de nuestro estado de Yaracuy, para darle una calidad de atención a nuestro pueblo, como es lo más de la constitución. El consultorio tipo 2 fue rehabilitado luego de 38 años al servicio de las comunidades y se espera que mejore la calidad de vida de los pacientes. Desde el estado Yaracuy, Dignora Silva Colombo, Globovisión. Bueno, los pescadores del municipio Paez, esto en el estado Miranda, organizados en el Consejo de Pescadores y Acuicultores, realizaron una construcción social para el Hospital Ernesto Regener de Río Chico, así como para el hotel sanitario del lugar. 240 kilogramos de pescado fueron donados por el Estado Mayor de Pesca y Acuicultura de la entidad mirandina en el municipio Paez del Eje de Barlovento. Así lo indicó el vocero municipal de los pescadores, Reni Santa María. Donde estamos haciendo nuestra contribución social, aquí al Hospital Ernesto Regener, de 240 kilos de proteína, las cuales van a servir para el personal que elabora aquí y los pacientes que están siendo, ¿verdad? Al igual que los que están en Sula, Ola, que también están haciendo el servicio por la pandemia en este caso. Entonces nosotros aquí, gracias al gobierno nacional, con el aporte, con la gasolina que nos dan, el combustible que nos dan para hacer nuestra faena, de allí nosotros sacamos este aporte para atraer a las comunidades, no tanto solamente al hospital, sino también a cualquiera de las otras instituciones, tanto de seguridad, el liceo, los clubes de abuelos y otras instituciones que hacen vida aquí en el municipio de Paez. Entre las proteínas entregadas se encuentran camarones, raya, bagre, jurel, cazón, entre otras especies. Cabe destacar que este centro de salud recibe constantemente donación por parte de los pescadores de la zona, para garantizar la alimentación de los pacientes y del personal de salud. Bueno, ya ha pasado más de un año desde que se inició la pandemia y desde que llegó el primer caso de COVID-19 a Venezuela y sin embargo hay algunas personas que todavía les cuesta ajustarse a las normas, el uso correcto del tapabocas, evitar especialmente nubladas, sin precipitaciones en gran parte del territorio venezolano. El pronosticador de guardia del instituto aseguró que Zulia, Táchira, Mérida, Amazonas, Bolívar y el Ezequivo contarán con áreas nubladas, con descargas eléctricas y precipitación variable. Mientras que los estados del Tamacuro y Sucre contarán con lluvias y probables acumulados pluviométricos. Asimismo, la Gran Caracas se mantendrá con un clima parcialmente nublado, pero con baja probabilidad de precipitaciones. Por su parte, se esperan olas de hasta 1.5 metros de altura en la zona insular, Golfo de Venezuela, Delta del Orinoco y en toda la línea costera venezolana. Justamente las fuertes precipitaciones han afectado a más de mil familias en el municipio de Colón del estado Zulia y colapsó el puente La Gallera, principal vía de comunicación entre los poblados de la jurisdicción. Una gran cantidad de productores, en su mayoría de plátanos, se encuentran afectados por el desbordamiento del río Chama en el municipio de Colón, al sur del lago. Habitantes de sectores como Boca de Cedro, La Fortuna, El Corrientudo, El Paraíso, entre otros, solicitan que se restaure la estructura del puente La Gallera, el cual lleva meses deteriorado, y podría dejar incomunicados por completo a los residentes de estas zonas. Las autoridades locales informaron que se encuentran entregando ayudas a los afectados. Hemos traído hoy más de 500 bombonas y vamos a seguir trayendo. Igualmente traímos más de 500 bolsas de alimentación para los sectores de las fortunas y los sectores afectados en esta vaguada. Estamos de verdad también en el sistema de salud, los médicos y médicas atendiendo a las personas que están afectadas en los refugios. Y bueno, por supuesto, el compromiso de nuestro gobierno, con nuestras manos solidarias a estos productores y productoras de esta comunidad que están siendo afectados por la inclemencia del clima, los cambios climáticos, sobre todo lo del río Chama. El alcalde del municipio de Colón, Blacktimir Labrador, manifestó que representantes del Ministerio de Atención de las Aguas hicieron entrega de 200 bolsas CRETO de alta densidad, especiales para muros de contención y para protección de riberas. En la entidad Zuliana, municipios como Mara se mantienen alerta ante la crecida de los ríos Coasar y Limón, mientras que en Machiques de Pericá también son atendidas otras familias por el desbordamiento del río Macoita. Desde el estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Bueno, y también estamos muy pendientes de la situación en Barinas. Vamos a revisar justamente la noticia de Barinas.com, afectada a familias de Santa Inés por el desborde del Santo Domingo. El reporte realizado indica que producto de estas intensas lluvias, la gran cantidad de agua ha causado el desborde del cauce del río en la zona que genera pérdidas en la siembra y el ganado. En el reporte también señalan los productores que son grandes las pérdidas que se vienen presentando, producto de la situación, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a hacer una exhaustiva inspección y buscar opciones para apaliar esta problemática, ya que apenas está entrando el invierno y si continúan las lluvias tan fuertes, será lamentable el balance que se tendrá en el caso de esta parroquia. Y en Valencia, Estado Carabobo, la alcaldía trabaja en la recuperación integral del sector Los Amanes de la parroquia Rafael Urdaneta. Unas 400 toneladas de asfaltado aplica la alcaldía de Valencia en el sector Los Amanes de la parroquia Rafael Urdaneta. Trabajos que, según el jefe local, Alejandro Marvés, también benefician a quienes transitan por las urbanizaciones La Isabelica y Boca de Río. Nosotros estamos, bueno, convencidos de que este es el trabajo, este es la vida. Trabajar con nuestra gente, resolver los problemas principales que tiene nuestra ciudad. Aquí también vamos a iluminar la principal avenida de Los Amanes, vamos a pintar los postes, vamos a hacer demarcaje, recuperación de espacios recreativos y deportivos, la salida que va hacia Isabelica y la salida que va hacia Boca Río. Destacó también la instalación de luminarias LED en los alrededores del distribuidor Los Amanes, así como el despliegue de cuadrillas de asfaltado en la Michelena. Devolviéndole estas principales vías a nuestra gente, devolviéndole la luz a nuestra gente, devolviéndole los espacios recuperados, las avenidas bien asfaltadas para que el transporte público, para que el común pueda pasar y pueda tener el servicio de calidad como lo estamos haciendo. Mientras que cuadrillas de la Gobernación de Carabobo rehabilitan siete kilómetros de la Autopista del Sur, comprendidas desde el distribuidor La Michelena hasta Los Caobos, dirección Valencia Libertador. Desde Carabobo, Carolina Campos, Globo Visión. Un total de 300 nuevas becas para estudiantes de la etapa superior fueron otorgadas por el gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. El acto fue realizado en el Centro de Artes Omar Carreño, en La Asunción. Con la entrega de estas nuevas becas superan los 2.500 beneficiarios en los tres años de su gestión. Desde la presidencia de la Fundación Social de Nueva Esparta, el cual dirige el programa Beca Universitaria Somos Nueva Esparta, debo decirles que ya hemos logrado profesionalizar a muchos jóvenes y que siguen hoy y comparten conmigo en el Estado de Nueva Esparta. Son más de 2.500 jóvenes en los que va de nuestros tres años de gestión y que estoy seguro que nosotros vamos a seguir invirtiendo para el bien de todo el pueblo del Estado de Nueva Esparta. El mandatario insular ratificó que mantendrá la inversión que viene realizando durante los primeros años de su gestión para garantizar la educación universitaria a los neoespartanos de bajos recursos económicos a través de la Fundación Social Nueva Esparta, que preside la primera dama, Leinis Malavé de Díaz. El ministro de Educación Superior, César Trompis, anunció la activación de la plataforma web del Sistema Nacional de Ingresos Universitarios 2021. Para el día de mañana, 15 de mayo, la apertura nacional de la página del Sistema Nacional de Ingresos Bicentenario 2021, que será a través de la www.opsu.gov.be. A través de esta página están convocados 369.279 nuevos bachilleres que egresan en este mismo año del Sistema de Educación Básica y Media y están llamados a incorporarse a las universidades. La incorporación a la educación universitaria en Venezuela es libre, gratuita y de calidad. Y está garantizado plenamente por el gobierno de la Revolución Bolivariana como un derecho establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces le decimos a cada uno de los bachilleres, a cada una de las bachilleres, vamos a formar el futuro. El futuro les pertenece. Vamos a hacer una pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Regiones. No se aparten, en el regreso, la última parte de este noticiero con más información. La venta se llevó a cabo en el Parque Ferial Chucho Palacios en el municipio Maturín, actividad que contó con la presencia de la Ejecutiva Regional Yelixia Santaella, quien manifestó que la idea fundamental es abaratar los costos y eliminar a los intermediarios y garantizar la siembra de los rubros como maíz, arroz, soya y frijol en este ciclo de invierno. Nosotros nunca hemos perdido la esperanza y el sueño de que el campo es el camino para la producción para lograr vencer. Esta es la cuarta feria que hemos realizado a nivel del Estado. Vamos a la quinta, que la vamos a hacer en el municipio Sedeño en los próximos días también para ayudar a ese productor porque queremos inclusive en lo que es el ciclo invierno de este año sembrar tomate, porque el tomate, ya activamos la planta, estamos haciendo la pasta de tomate. Por su parte, el presidente de Cofagán en la región, Alfredo Cabrera, expresó que continuarán trabajando con los productores para seguir estimulando el crecimiento de la economía en entidad. Más de 20 expositores de Cofagán acudieron al llamado de su organización para venir a mostrar los productos que ellos producen, valga la redundancia, así como también productores que tienen alta genética en ganadería equina como la que estamos mostrando, en ganadería carora. De igual manera, la mandataria regional anunció que a través de Foncredemo los productores de la región recibieron financiamientos y adquisición de insumos agrícolas. Desde Monagas, Milagros, Vázquez, Globovisión. Bueno, no puedo despedir esta emisión de noticias sin antes decirles que la población de Tostos en Bocono, Estado Trujillo, está este viernes de fiesta por cumplir 400 años de haber sido fundada. A propósito de este cuatro y centenario, autoridades locales y regionales ejecutaron durante la semana, en conjunto con la comunidad, una serie de trabajos para embellecer el lugar. Una actividad especial se tenía programada para este viernes en la que el orador de orden sería el señor Numa Paredes, un destacado luchador social de esta población que ha dedicado su vida al rescate y defensa de la cultura, religión y preservación de este pueblito del municipio de Boconoa en el estado de Trujillo. Tostos es una población famosa, entre otras cosas porque alberga la tradición de los indios cospes que danzan a la Virgen de Coromoto cada mes de septiembre, pero además también realizan un viacrucis viviente en Semana Santa, con escenas impresionantes que atrae a decenas de propios y turistas al lugar. Bueno, un gran abrazo para mis paisanos de Boconoa, como siempre lo hago. ¡Gracias! ¡Gracias!